Hola, ¿quieres aprender a preparar platos nutricionalmente densos? ¿Quieres llevar tu pasión por alimentarte bien a ti, a tu familia y a tus amigos a otro nivel y aprender sobre diferentes ingredientes y diferentes formas de alimentarte? ¿Quieres conocer sobre el impacto que tienen los alimentos en tu cuerpo y en el planeta? Te invito a que te inscribas a este programa de nutrición culinaria y consciente que se editará a través del programa de educación continua de la Universidad de Los Andes. Soy María Paula Navas, soy bióloga, health coach, certificada y experta en culinaria nutritiva. Te invito a este curso de 5 semanas donde aprenderemos de todo. Aprenderemos a cocinar con semillas, con nueces, con alimentos vivos. Aprenderemos a germinar, a fermentar, en fin, muchísimas otras técnicas. Y sabes, no necesitas ser ni chef ni nutricionista. Aquí te voy a acompañar en todo el proceso, en este curso teórico y muy práctico para que lleves estas técnicas aprendidas a tu cocina. No dejes de inscribirte y nos vemos en el curso.